Estamos colocando 180 metros de pisos en el asilo de ancianos. Ustedes saben muy bien que la obra base nuestra, de nuestra gestión, en tres años, hemos levantado nuestro asilo de ancianos y prontamente van a ser invitados para una futura inauguración del centro de día. 180 metros en el piso del asilo. El centro de día está ya casi concluido. Nos falta colocar la cocina, un calefón y ahora estamos yendo por las habitaciones del asilo de ancianos. Así que estoy muy orgulloso de la gente que me acompaña y de los ciudadanos que colaboran porque eso es todo con plata de los ciudadanos de AUE que aportan con sus impuestos.